Bueno, pues muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en la que queremos presentar la renovación del patrocinio con el club de balonmano Alemán. Bueno, básicamente estamos muy satisfechos desde septiembre del año pasado cuando empezó nuestra andadura con este club tan querido en León. Nuestro grado de satisfacción es máximos y bueno, a todos los niveles, tanto a nivel deportivo, afición, club, como de la sociedad leonesa en general. De esa manera no podíamos de otro modo que anunciaros hoy la renovación por tres años del acuerdo que nos une a Abanca y al Club Ademar. Y bueno, nos sentimos, queríamos deciros también que nos sentimos parte ya de este proyecto. Nuestra apuesta, que en un primer momento fue por un año, ahora ya se convierte en una apuesta a largo plazo por parte de Abanca. Es una, como os decía, una apuesta con un proyecto con el que estamos muy satisfechos, muy vinculados y que ahora ya unimos nuestros destinos por lo menos, como mínimo, seguro que van a ser más por tres años. Nuestro objetivo al final es reforzar los vínculos con León, con el Ademar y con la sociedad leonesa. Abanca hoy ya es un banco 100% leonés y no solamente queremos tener una presencia como entidad financiera a lo largo y ancho de toda la provincia, sino que además también queremos involucrarnos en la vida de todos los leoneses y de la sociedad leonesa en todos los ámbitos. Y seguir al lado de un club como el Ademar, tan cercano, tan histórico y que está en el corazón de todos los leoneses, pues para nosotros es garantía de éxito en León. Así que, gracias a este acuerdo, el club seguirá llamándose en los próximos tres años a Abanca, a Ademar León. Y bueno, seguro que nos va a dar muchísimas alegrías en el terreno de juego y más allá del terreno de juego, ya que el ámbito de influencia de este club, como bien sabéis todos, va mucho más allá del deporte, llega a la sociedad, llega al deporte base, acaba de ser el equipo juvenil medalla de bronce en el campeonato de España, o sea que no solo es el primer equipo que es la punta de lanza y lo más visible, sino que hay una importantísima labor de cantera detrás, en la cual también os quería comunicar que con el propio acuerdo se han señalado como uno de los aspectos importantes el seguir trabajando con la cantera. Para Abanca es muy importante estar con el primer equipo, pero también es muy importante seguir apoyando todo el deporte base en León, y por supuesto a la cantera de la de Mar, que tiene una relevancia muchísimo más allá de León, de la propia Comunidad Autónoma, sino a nivel nacional. Como esta medalla de bronce nos acaba de cerciorar. Así que nada, esperamos vivir junto al club años muy intensos, muy emocionantes, y seguro que llenos de éxito, que esperemos también que sean éxitos para Ademar y por supuesto también para Abanca. Bueno, pues nada, buenos días y gracias a todos, como siempre, por acudir a una rueda de prensa, que convoca a Ademar y a Abanca en este caso, pues como no, estoy muy contento, muy satisfecho de que Abanca vuelva a confiar sus destinos en León de la mano de la de Mar. Es muy importante para el club poder afianzar y asegurar su proyecto deportivo económicamente con estos tres años de patrocinio. No solo es importante por la estabilidad económica, sino por la estabilidad como equipo, como juego, como que es un equipo que, bueno, después de las dificultades que tuvimos hace un par de años, pues estamos otra vez en liza, en competición, y aunque este año desgraciadamente no estaremos seguramente en Europa, sí que lo vamos a intentar para el que viene. Bueno, pues como decía Marcos, es un patrocinio muy importante, es una cantidad respetable, también tenemos una parte importante para, en caso de, bueno, pues de logros deportivos, y también en este caso el acuerdo lleva una pequeña aportación económica para el apoyo y el fomento de la base. Bueno, sabéis que antes la base tenía una residencia pues para intentar sufragar algo de sus gastos, y ahora nos viene muy bien que a banca pues apueste también por la juventud, y por los chicos que están practicando deporte y sobre todo balonmano. Poco más que decir, agradecer enormemente a Marcos como representante y a toda banca, el que sigan confiando en nosotros, y espero que estos tres años sean económicamente para vosotros muy buenos, para nosotros deportivamente estupendos, y que podamos continuar los otros dos o tres años más. ¿Cuáles son las actividades, claro, que se pueden decir? De momento no, la política de la banca, bueno, pues es, prefiere no hablar de cantidades. Es política no hablar de cantidades, lo que os puedo decir es que es un esfuerzo muy importante para nosotros, yo creo que además va a suponer un apoyo importante a la hora de confeccionar un equipo muy competitivo, es verdad lo que decía Tano, hay una parte fija y una variable, y lo que es verdad es que también tenemos mucho interés, como os decía, en apoyar también a la base, no solo al primer equipo, sino a todos los equipos de base. En todo caso, ¿ha habido un incremento respecto al contrato de este año? Sí, ha habido un incremento relevante, sí. Ahí es un encuentro bastante necesario, que me acabo de ayudar a variously, porque es tan grande que simplemente es algo importante para nosotros, más de gaming, Gracias.